¡Illuminación! Que la vida es buena, que sentirse mal no vale la pena Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien Feliz, aunque el mundo te vea diferente Feliz, y qué importa que diga la gente de ti o de mí Yo te quiero así, yo te quiero ver feliz Feliz Cierra las puertas en la tristeza, no dejes que se meta en tu cabeza No importa el color, todos somos iguales, lo que va por dentro es lo que vale Deja la amargura y vente, vamos a cambiar el ambiente No importa el color, todos somos iguales, lo que va por dentro es lo que vale Vamos a reír que la vida es buena, que sentirse mal no vale la pena Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien Feliz, aunque el mundo te vea diferente Feliz, y qué importa que diga la gente de ti o de mí Yo te quiero así, yo te quiero ver feliz Feliz Vamos a reír que la vida es buena, que sentirse mal no vale la pena Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien Feliz, aunque el mundo te vea diferente Feliz, y qué importa que diga la gente de ti o de mí Feliz, y qué importa que diga la gente de ti o de mí